¿Qué tal, amigas y amigos de Trasambalinas? En esta ocasión vamos a charlar con la soprano Liliana del Conde en lo que respecta a este bellísimo arte que es el canto. Liliana, platícanos cómo es que el canto se ha venido desarrollando aquí en San Luis Potosí de tu experiencia como docente. Pues fíjate, Juan Carlos, que dentro de ese ámbito es un poco complicado en este estado poder darnos a conocer y dar a conocer a las personas que quieren ingresar en este medio, puesto que no tenemos en estos momentos una licenciatura en canto que pueda darles la preparación adecuada y correcta a cada uno de los estudiantes que quieren dedicarse al canto. Liliana, platícanos qué proyectos vienen para ti en el ambiente del canto, de tu carrera profesional. Fíjate que estoy sumamente contenta. Tengo varias propuestas, salir al extranjero y también a la Ciudad de México. Tenemos bastantes proyectos aquí en la ciudad. Gracias a Dios tenemos conciertos. Ahora que viene el Mes de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer, vamos a dar un concierto de música mexicana con compositora solamente mexicana y una pianista también mujer para conmemorar a todas estas mujeres también importantes dentro del ámbito de la música. Haré una opereta en la Ciudad de México. Después iremos a hacer una gira a Brasil. Me están ofreciendo también salir a Tucson en septiembre y probablemente haremos una gira en China. ¿Sería importante tener una licenciatura en canto en San Luis Potosí? Yo creo que sí sería muy apropiado tener una licenciatura en nuestro estado. Además, no solamente para nuestros alumnos, sino para toda la región. ¿Algo que quieras agregar? Les agradezco infinitamente que estén con nosotros. Les pido que si gustan, vayan a apoyar a todos estos jóvenes y a nosotros que hacemos nuestro arte por ustedes. Muchas gracias. Esta fue una plática con Elena del Conde que le agradecemos las atenciones para este espacio de Tras Bambalinas.